Empate a dos en Cornella, en Prat, entre el español y el Málaga. Un resultado sorprendente teniendo en cuenta cómo empezaba el partido. Un español bien dispuesto sobre el campo con alguna novedad, sobre todo teniendo en cuenta el partido que tuvo en la primera jornada en Sevilla, con una cantidad de goles exagerada. Hoy debutaba en el centro del campo el canterano españolista y Víctor Sánchez jugaba en el lateral izquierdo. Las variantes de Quique para afrontar un encuentro en el que hoy tenían que dar la cara. Mejor imagen que la dada en Sevilla hace siete días. Y no empezó mal la cosa para el español, que se adelantaba en el marcador con una gran actuación en general de Gerard Moreno, que terminaría el partido incluso con dos goles. El español llegaba al segundo tiempo con todo prácticamente controlado, rodado y haciendo cambios de refresco. Pero el Málaga se metía con un gol de rebote de Diego Llorente, mala salida de Roberto de Puños, golpeaba de rebote en Llorente y se metía en el partido casi sin querer y sin hacer ocasiones. Llegaba el minuto 89 de partido y el español terminaba perdiendo dos puntos. Gol a la contra. Prácticamente pillando a la defensa atrás a la espalda en un despiste, en un saque de banda, empataba el Málaga. Sobre la hora marcaba Charles el definitivo dos a dos. Un Málaga que en la primera jornada empataba sobre la bocina en contra y que esta vez ha conseguido llevarse el punto a favor de Cornilla.